Gracias por continuar con nosotros ya para este último bloque de información en Zona Franca, en la revista de La Una. Una de estas muestras de esos casos donde la contradicción entre la parte oficial y la parte testimonial, la parte de las víctimas, pues realmente hace pensar realmente lo que se requiere para eficientar esta Procuración de Justicia. Usted recordará un caso de un ataque a una barbería en la ciudad de Irapuato. Bueno, en el boletín oficial se indicó que habían encontrado envoltorios de droga en la mochila que llevaba uno de los fallecidos en este ataque. Pues bueno, la tarde del martes y sobre todo en los últimos días, el dueño del establecimiento aseguró que fueron víctimas de la delincuencia y los hoy fallecidos y lesionados son gente inocente. Vamos a enlazarnos con nuestra compañera Edith Domínguez que tiene más información de este caso. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Salud, Edith. Adelante. Oye, Javier, bueno, pues después de que, este, perdón, me dio un ataque de tos, este, pues después de que fallece ya la tercera persona, este, de los cuatro víctimas en el lugar, este, murieron dos, fallecieron dos jóvenes y también resultaron lesionados dos jóvenes más, entre ellos uno de los encargados del lugar, hijo del dueño de esta barbería, y bueno, el día, este, ayer se anunció a la Procuraduría que por la noche del día de antes, que fue el momento del ataque, bueno, pues falleció la tercera persona y el cuarto, que sería el segundo lesionado, pues, este, se reporta estable esta persona. Y bueno, después de que la Procuraduría también informa que encontraron envoltorios de droga en una mochila, aunque no precisa, este, qué cantidad y qué tipo de droga, y tampoco precisa, este, el móvil del asesinato, si hay alguna línea, solamente, este, lanza, lanza estos, lanza estos datos, y bueno, además, y también comentan que una de las personas de los fallecidos, que es, este, identificado como Hugo, alias Víctor Hugo, alias el COVID, pues este es el que habría llegado presuntamente a la barbería, quien habría llevado la mochila, y que supuestamente habría, este, que es donde encontraron esta, esta droga, que hasta ahorita no sabemos qué tipo de droga es y cuánta, cuánta sería. Después de este, de este hecho, pues el mismo dueño, el señor Ángel, que hoy pudimos, este, contactarlo, que nos dará una entrevista ya hasta el día de mañana. Correcto. Nos comenta que, bueno, el, 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 ayer en las redes sociales, él estaba posteando, este, pues todo el sufrimiento que ha, que ha sido para él, y lo que, eh, él comentaba, pues que los, 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 todos los cuatro menores, los tres fallecidos, y el lesionado, que entre ellos está su hijo, esto, pues que son personas, este, realmente tranquilas, que no tienen nada, nada que ver, y que, pues, de, fueron víctimas de la, de la delincuencia. Esto, esto nos aseguraba el día de ayer, y bueno, recibieron varias, este, apoyo por parte de la misma ciudadanía, porque él comentaba que, o sea, él, en la barbería se atiende como a personas, este, empresarios, como a, desde el más humilde hasta, hasta el más rico que les ha dado el, el, el servicio, y que una de las personas fallecidas, como Carlos Piceno Pérez, era el, uno de los jóvenes, este, muertos el de ayer. Sí. Es quien estaba, eh, trabajaba con él, este, eh, bueno, él, él tiene ya un trabajo de laboral, altruista personal, con los mismos, este, jóvenes que va conociendo, y este joven, de hecho, es, es uno de los que habría rescatado de, de una mala situación, y bueno, esto, pues, al final, finalmente fallece. Sería, este, esto, esto es lo que tenemos, sin embargo, bueno, ellos comentan que los, todas las víctimas, no, 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 no tienen relación con algún otro hecho, que su negocio nunca fue, no, no hubo turbio, inclusive, este, bueno, el, el, nos comentaba, pues, realmente, de hecho, es el eje que abre, ¿no?, después de ese, de esos comentarios que se dan en las redes sociales, y demás, porque se empezaron a atribuir el asunto de las drogas, que, bueno, es por parte de quien lo confirma, que es la procuraduría, que la autoridad, se abre esta oportunidad para que nos pudiera regalar una entrevista, este, de cómo se, cómo se ha dado, cómo se dio el antes y cómo es ahora, ¿no?, después de este hecho. Claro. Estaremos muy pendientes, Edith, estaremos muy pendientes de lo que ocurre. Oye, hay otro tema importante que queremos platicar contigo, que es el asunto del Estadio León, Sergio León Chávez. Sergio León Chávez. La circunstancia que también atraviesa con una directiva que, pues, digo, todavía no tiene, este, una claridad, pero sí, lo que sí subsiste es una deuda importante en cuanto al predial, seis millones de pesos, que son, ¿cuántos años de adeudo, Edith? Bueno, viene desde el 2004, Javier, ya serían 14 años de adeudo, que viene arrastrando este adeudo, que, este, son alrededor de cinco millones de pesos, el adeudo más los intereses y demás, perdón, más los, este, los recargos, que serían alrededor de, bueno, un poquito más de seis millones de pesos, de acuerdo a lo que nos confirmaba la tesorera Ernestina Hernández Guzmán el día de ayer. Este, pero aquí hay un dato interesante. Tienes este estadio, Sergio León Chávez, que viene desde hace 14 años, que no te ha pagado, que solamente los directivos que han pasado han dicho que hay alguna intención de que sí lo quieren pagar, pero solamente queda en la intención de palabra, porque además ni siquiera van y se reúnen con, con la gente del municipio y no hacen un convenio para poder empezar a liquidar esta deuda. Y, este, ayer nos explicaba la misma tesorera que el, no es, no es, es inviable el, el, el embargo al, al, al inmueble, porque tomando en cuenta de que valiera, que valiera, que valiera más, que vale más de 100 millones de pesos, pero tomando en cuenta que vale 100 millones de, 100 millones de pesos, pues ellos no se cobrarían la deuda de 6 millones de pesos, pero tendrán que pagarle al, a la directiva o al, este, o a los dueños, pues los 94 millones de pesos que restan y pues no, por eso es que dicen que es, que es inviable, porque además el estadio, pues el estadio no se, no, no se tendría para el municipio, sino se tendría que vender, tener un proceso largo y pues es por esta parte que no lo ven, que no, que no lo ven viable. Sin embargo, bueno, pues ya, ya son, este, 6 millones de pesos lo que han venido arrastrando, o ustedes recordarán que hace algunos meses, y bueno, el año pasado todavía, este, los directivos comentaban sobre, pues poder llegar a algún acuerdo, pero solamente como se quedó en el, si vamos, vamos a buscar la autoridad para pagar este deudo, pero realmente hasta ahorita, después de tantos, este, directivos que han pasado, no, no han llegado a ningún acuerdo, y la deuda sigue creciendo. Sin embargo, este es un asunto interesante, Javier, porque el, los, ¿cómo se llama? En, hay 25 mil usuarios, este, de morosos, en la lista de morosos, de acuerdo a lo que nos comentaba la, la cotadora Ernestina Hernández, incluyendo el estadio Sergio León Chávez, sin embargo, de estos, de estos 25 mil morosos, son alrededor de 35 millones de pesos que el municipio, pues tiene ahí rezagados. De estas cuentas, en lo que, lo que pretende ya hacer el municipio a partir del siguiente año, es, este, llegar a los embargos, a los, a los, a los embargos firmes, no como los actuales, nos explicaba que ahora están haciendo un, 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 sin embargo, en papel, que nada más te mandan un, un papel, y te, y te avisan que la deuda que tienes, te invitan a pagar, este, y te vuelven a invitar a pagar, y al final, pues nada más es un embargo de, de, de papel, porque el poseedor, pues sigue siendo el, el propietario del inmueble. Y sin embargo, bueno, este, ahora lo que pretenden hacer a partir de, el siguiente año, es que ya hacer efectivo los embargos, y a las personas alrededor de cinco mil de, de estas 25 mil cuentas, son alrededor de cinco mil cuentas que también se han venido atrasando desde hace muchos años que no han podido pagar, y las que tengan poder adquisitivo son las que estarían realizando los embargos efectivos, quitándole, este, pues las casas, o, sobre todo, para invitarlos a que, a que, pues a que paguen, ¿no?, que se pongan al corriente con este, a, a, a deudo del predial, Javier. Correcto. No, pues importante lo que está ocurriendo con el predial, digo, pues al final de cuentas, un trámite importante, y el adeudo que sigue creciendo del estadio Sergio Llan Chávez. Edith, te agradezco muchísimo por lo pronto, y seguimos en contacto. Gracias, Javier. Buenas tardes, Edith, con un problema de...